Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a esto que es... Bromas telefónicas, ¿hace cuánto no hacemos bromas? Yo creo que hace como 3 años, 2 años 2 años, ¿no? 2 años más o menos Pero bueno, el Chucho está aquí, el presente Voy a poner el celular nada más Hermanos, y el niño también nos va a ayudar Pero bueno, el día de hoy pues vamos a hacer una broma Entonces ya lo vieron en el título Pero les explico de qué va la broma Imagínate un chingo de gente así Le dio click y no sabía de qué era Y bueno, el caso es que el día de hoy lo que vamos a hacer Pues las bromas del mundial, ¿no? Bromas que van de acuerdo al fútbol Y pues el día de hoy vamos a gastar una broma a... A Piqué A Piqué A Piqué y a Gomita Gomita es una chica que últimamente se ha dado a conocer por varios escándalos, ¿no? También tiene su canal de YouTube Se llama Araceli en la vida real, no se llama Gomita Gomita López, no, no se llama así ¿Y Lapisito no se llama Lapisito, güey? Lapisito sí se llama, Lapisito Pero mucho Y tú y su alma Y Lapisito Lapisito Gómez López Sí, todos son útiles escolares en su familia Tus papás son los cuadernos Son cuadernos Portafolio y mochila El caso es que le vamos a llamar a Gomita Y le vamos a decir que queremos que esté Televisa Deportes Este mundial Humberto Tahuada puede aparecer el día de hoy Humberto Tahuada puede aparecer Pero... Si lo traes, no, si lo traes ¿Qué tal por estar? Ahí está Más tengo la duda, ¿quién me pasó el teléfono? Siempre lo que te... ¿Y quién te pasó el teléfono? Sí, no, pues hermano Freddy nos pasó el teléfono para poder hablar Bueno, también va a estar el perro de Mudes presente, ¿no? ¿Qué tal, mi Gomita? ¿Cómo se? El caso es que le vamos a hablar, le vamos a decir esto Y bueno, pues a ver qué más pasa Y pues ahí le vamos inventando, ¿no? Ya sabes, o sea Así poniéndole condiciones Culeras, pero con lana chida Pero culeras, pero con alcance cabrón Como un sababazo Yo creo que lo que te iba a decir Entre más te voteo así Sí, no hay pelo Estamos listos Comenzamos Hola, qué tal, buenas tardes Quisiera comunicarme, tengo el gusto con Anaceli ¿Perdón? Buenas tardes, mi nombre es Humberto Tawada Tengo el gusto con Anaceli Sí, ¿y hablas? Mucho gusto, Anaceli Mira, me presento nuevamente Soy Humberto Tawada Quisiera preguntarte si tienes unos minutos para platicarte sobre un proyecto Que queremos empezar para el mundial Sí, sí, a ver, dime Es muy rápido, no te vamos a quitar Aproximadamente 5 o 10 minutos No más de ahí Vaya, mire, yo he estado trabajando con algunos talentos ya desde hace 20 años Ajá Y nos gustó tu perfil como para poder trabajar en algunas dinámicas En Televisa Deportes Yo estoy trabajando ahorita en la empresa EA Sports Tenigam Ajá De alguna manera, ¿tú tienes algún contacto en este momento con alguien para trabajar en el mundial? No, no tengo ningún contacto Pero sí te interesaría entonces Sí, 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 claro Ok, mira, obviamente vamos a tocar estos detalles de manera persona Ahorita lo único que queremos es platicarte por encimita de qué se trataría De hecho estamos en una junta colectiva con el empresario Ajá Y con uno de los talentos Precisamente uno de los talentos que se encuentra ya firmado con nosotros Es el perro Vermos, no sé si lo conozcas Sí, 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 voy con el señor Bill Ah, muy bien Mira, ahorita nuestro plan para trabajar sería a partir de la siguiente semana Ajá Lo que necesitaríamos es saber si tú puedes volar hoy a Rusia ¿Hoy? Bueno, mañana como a las 3 de la mañana O sea, en unas horas Bueno, hoy no puedo porque ahorita tengo compromisos Pero es que se me complica un poco porque tengo trabajo Tengo alguna fecha para trabajar en el día de mañana Mira, básicamente Platícale más o menos cómo es el proyecto, me imagino Sí, claro, mira, lo que queremos platicar ahorita Yo sé que tienes chamba igual nosotros Y por eso nos interesaba contactarte antes de que siguieras trabajando en algún proyecto más El vuelo sale a las 3 de la mañana y prácticamente Lo podemos cambiar, ¿tú cuándo podrías salir? Yo regresaría a la ciudad de México el día 10 de junio 10 de junio, nos queda muy, muy lejos Mira, no tenemos mucho presupuesto La verdad es que ahorita estamos un poco cortos Aproximadamente de un millón de pesos por patrocinadores Y la empresa estaría poniendo el otro millón para que pudiéramos intentar convencerte No sé si esta cantidad está bien para ti Bueno, se dio muy bien a la cantidad, pero... Para nosotros fue muy poco debido a que algunos talentos Antes de que lo sepas por otro lado, pues se les ha pagado más del trip Pero esto es lo que nos sobró y lo que queremos ofrecer Ah, pues nosotros fue muy triste y todas las cabezas Claro, digo, lamentablemente... Lamentablemente es lo que podemos ofrecer ahorita Mira, lo que queremos básicamente contigo es manejar una serie de chismes De estos escándalos que normalmente se venden a las revistas No sé si tengas algún problema en tener alguna relación con el señor Perro Bermúdez Obviamente de manera ficticia ¿Una relación? Pero es falsa, una relación falsa con... O sea, con fotos que en Rusia se fueron a comer Que estuvieron en los partidos, que estuvieron de la mano Mira, te voy a comunicar rapidísimo al talento Que sería en este caso, quién sería tu pareja ficticia para las revistas de chismes Y lo que queremos es que tú des el aspecto meteorológico Antes de los partidos, si va a llover, si no va a llover Pero obviamente todo esto con onda de broma Entonces, lo que queremos son dos partes Una que es la parte meteorológica Y la otra es la relación en la revista Entonces te voy a comunicar el talento del señor Enrique Bermúdez, por favor Ok, muchas gracias Sí, bueno, ¿cómo es este llamado? La niña Es Araceli, es Gomite ¿Cómo estamos, Gomite? Bien, bien, buenas noches, señor Mucho gusto Buenas noches, Araceli Mira, todo eso ya se ha montado, mi maestro Yo tengo una relación, ahorita llevo más de 30 años casada con mi mujer O sea, esto ha actuado, esto es para dar el punto Para subir, ya sabes que debe ser que no está ganando esa onda Entonces tenemos que darle Y bueno, me platicaron más o menos cómo es el pex Y pues yo creo que va bien Va bien esta onda O sea, no sé cómo escuchaste tú Pero yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Bueno, lo que pasa es que creo que no sería como tan increíble, ¿verdad? Si ustedes ya estuviéramos saliendo con tu respeto Pero, este... A lo que voy, a lo que voy esto nada más es para dar el punto Que se crea la noticia Y de ahí salía porque sacamos con las cápsulas La cápsula para Rusia O sea, sería como... Como que el boom El niño, la mujer, la mujercita Sugar Daddy Ya te lo sabes Lo que queremos es que cuando regresaras tú ya Después del Mundial A la Ciudad de México, Monterrey No sé dónde te encuentres en este momento Lo que no me va a parecer la mejor es que me tiraran de que soy quitamarido Porque eso no está de nada padre Porque el señor está cansado Lo que queremos obviamente es desmentir al final del Mundial Que todo es un trabajo que estuvo detrás en producción Que no es real La esposa de Enrique también ya lo sabe De alguna manera está todo cuidado Lo único que queremos es algunas tomas en alguna playa Que podamos encontrar allá Pues que en algún momento Que te toque, ¿no? O sea, no obviamente partes íntimas Que te toque en el hotel, pues Sí, o sea, como algunas cámaras Como que entraron al hotel En algún momento, a lo mejor Ay, no, 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 no O sea, mira, todos los chismos que han sacado mios Algunos no han sido ciertos Algunos no, algunos no Se habían inventado Algunos no Pero ya que me llegué a tocar Y eso como que sería algo muy fuerte No sé, o sea, creo que no sería O sea, todo eso es montado No te creas, mi niña Es montado todo eso O sea, lo que vamos a hacer Es como que tenemos relación Pero no tenemos relación O sea, esto es para una cápsula Al fin y al cabo es un millón de pesitos Vamos a sacar el poncho La verdad ahorita ando Ando con problemas económicos, mi madre Mejor no La verdad, no me da mucha pena Pero bueno, pues ¿qué le gustaría? Mira, a ver, llega para terminar esta Pues que ella proponga también Tú cuéntanos ¿Qué te gustaría que podamos agregar este paquete? Y con mucho gusto lo podemos platicar Digo, yo sé que no es un buen momento por teléfono Pero para también llegar a la mesa Yo sé a lo mejor usted O sea, a lo mejor la fama que me he creado Ha sido por chisme Pero no es porque yo haya querido Sino porque así lo han sacado No, o sea, una manera de trabajar No es, o sea, lo que yo vivo Y de lo que yo gano Es haciendo la gira que tengo ahorita Con una obra que es actual Y lo mismo que hago en el show de mis hermanos Que es un círculo, es actual O sea, mi tirada no me es este Como que dijo estarme Enrique Murak Divulgando ahí con chismes Bueno, igual con mi compadre Enrique Murak Si lo conoces Con Enriquito Murak Te animas Yo sinceramente a lo mejor No aceptaría Una de las mismas Digo, puedes meterme en cualquier otra cosa Si me van a trabajar en traje de baño Digo, estaría de acuerdo Pero ya que en mi casa es una persona Lo que podemos hacer es cambiar La idea del hotel por un motel Y ya nos quitamos el problema del hotel No, porque por eso es el pedo O sea, la puta No me voy a la verdad Perdón, pero pues es que si está fuerte, ¿no? O sea, si lo vemos Bueno, en la plaza, en la plaza Bueno, mira, me queda claro Que es un poco comprometido La idea de un motel Y de un hotel ¿Podemos cambiar por el asiento trasero de un auto? No, claro que no Un rapidín Algo rápido, sencillo No, no Bueno, mira ¿O qué podemos hacer? Ya para terminar este O sea, mi ratación es mi sabe Que no se me da mucha pena Me agradezco que tengan la atención a marcarlo Pero ni todo mi trabajo aquí Ellos están en Televisa Y en donde nadie ha presentado Jamás tengo que honrar las nalgas para estar con alguien No, para nada De hecho es Y perdón que les hable así Pero creo que estaba demasiado fuerte Lo que nos está creciendo Lo que sí está Están equivocando De la persona a la cual le están marcando No me dedico a eso Mi niña, yo creo que Perdón, yo creo que no has entendido mi niña Tú es falso Lo que te digo Lo plaznamos bien Es para que sea un pom Pero todo va a ser falso Pero sabes que nos vamos directo a las cápsules Le damos en las cápsules Sí, pero pues al final la gente O sea, para nosotros es falso Y esto lo podemos desmitir Pero ya es una fama Que te creas Y creo que mi fama no la quiero llevar a este grado Quiero llevarla bien Pero no a esto Ok, bueno, ya para terminar Entonces vamos a eliminar esta parte de la revista para chismes Ya nada más para la cuestión del mundial con televisión Lo que queremos son las cápsulas Pues prácticamente para que tengas presencia obviamente en el estudio mundial Y dentro de estas cápsulas es Determinar en algún momento Por ejemplo aquí en Tedarios De Televisa o de algún futbolista Pero también es broma, ¿sabes? O sea, son cápsulas meteorológicas Tú nada más dices Oye, el sol está bien bueno Como Cristiano Ronaldo, por ejemplo Eso sí se podría No, pues también lo sería más padre No, pero perdón Pero es que disculpa Si me molesta un poco El hecho de que me quieran agarrar Como si fuera una cualquiera Y eso como que no me parece Digo, agradezco mucho Por haber contado en mí Claro Me da mucha pena con el señor Pero pues yo creo que no está padre Que una quiera aceptar eso, ¿no? No sé, digo Va a haber muchísimas Y llegan a encontrar otra Qué buena onda Pero pues si no Yo creo que con ti No, no, no No, no puede ser nada Y la verdad me da pena Pero sí, sí me saca de onda Y me, me algo Como que me falten Al respecto así como de que A lo mejor nos dirigimos mal Una disculpa Nos dirigimos mal Tal vez no era el proyecto Tal vez no era la intención En ese momento Platicártelo Tal vez en persona Te hubieras animado Pero igual Pero si era la idea del proyecto Sí, pero Pues maíz, se la cantamos muy duro Si me entiendes Ah, claro, por supuesto O sea, ella se quedó Con la onda de que no Que yo no soy Pues fácil, chica fácil Y pues yo tampoco soy El necesitado, mi maíz Bueno, de todos modos Agradecemos No, no, mira Tampoco quiero que tú Estas más genióticos Perdón Igual, igual no le gustan Igual no le gustan gorditos Puede ser Peloncitos No, no Perdón, perdón Pero no Ay, Anaceli, pues Bueno, muchas veces Están muy equivocados Me da muchísima pena Colgarles o hacerles una grosería Pero creo que O sea, no está nada padre Que me tiren De esa manera Y creo que He hecho muchísimas cosas Como para que me tiren Nada más Mira, lamentablemente Te ofrecemos una Una disculpa Y nada más De hecho le voy a decir Mira, perdón Pero si quieres Viarnos, dinos así Groserías Para que te salga Para que saques Para que saques todo Y ya te colgamos Ahora sí Disculpa a Celi Se nos cortó la llamada Ya para despedirnos Obviamente No, no se cortó Perdón Yo colgué Bueno, debemos Recibarte una disculpa Perdón Pero que sigo Como eso La neta O sea, a mí me había comentado Mi hermano Que él iba a hacer Para otra cosa O sea, me había comentado Que era para el mundial Y eso Pero no te vale Porque ya para eso La neta no No, no, no No, no, no Igual chichona No, que tenga Buenas pompinas No, oye Te estás pasando La neta Mira, si te chichona Y le pone lo que tú quieras Pero no, no mames O sea, no es para que me falten al respeto O sea, sí he aguantado un poquito Sí, 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 sí Oye, Lopecito Lopecito no se anima Lopecito Ya, pero la neta No voy a aguantar O sea, mi respeto Al señor Ya está grande Pero no fue para que me falten al respeto Y si te chichona No, no Porque es muy mi problema Y por algo me lo puse Pero no es para que me falten al respeto No, mira Yo quiero ofrecerte una disculpa Eso es un verdadero Ya le decimos Ahora sí que es droga Oye, ¿cómo te fue? Estaban buscando nuestra televisión ¿Qué te dijeron? Oye, me hablaron Que tuviste un problema O sea, es que estoy aquí En la junta Perdón, pero el moda Se está llorando Bueno ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, güey, ¿tú? Bien, bien, bien Oye, que te hablaron los de Televisa Oye, no mames Me dijo mi hermano Y güey Que si yo anduviera con el perro Bermúdez No mames Que lo iban a desmentir, güey No mames O sea, que aparte que estaba chichona, güey O sea, que estaba chichona y no sé qué Yo digo que los enamorándonos No, güey, mal pedo No mames No es cierto Tengo esta putada, güey ¿Pero es neta? No sé si es neta, güey Pues me está hablando No sé qué mamadas de ¿Pero quién te habló? ¿Te habló Humberto? Humberto no sé qué Tiene un apellido bien duro, güey No, sí, tabuada Ándale, esa mamada Venga, te digo Así, te lo voy a decir Tal cual me lo dijeron Le hablamos a Araceli Se portó grosera Así me dijeron ellos Que según esto Te iban a vetar de Televisa Según Por este rollo Pero que aparte Que el perro se puso a llorar Así me dijeron ¿Qué? ¿Se puso a llorar? Que el perro se puso a llorar Ay, que no es mal Te lo juro Ay, no, güey Pues mira, ve todo Si me puedes metar O sea, me dijeron Pero el güey Que según el perro Se desmayó Y la madre Que chance va al hospital Ay, tabu Vamos a ser sinceros Igual y a su edad, güey No mames O sea, ya también Ya está grande, güey Para que haya esos panchos Tampoco le quedan ¿Y qué quiere que por? No O sea, vamos a ser sinceros, güey ¿Qué quieres que me doble Y que le diga Ay, no, sí Dejar que me diga No, no, pues sí No, tiene razón O sea, yo te creo a ti Pues también tiene O sea, neta, güey O sea, no Aparte dice que con un millón A ver, pues mejor me encuerro En otra revista Y ni me van a decir Puta, güey, enseñanza O sea, creen que por los chismes, güey Tú sabes, güey Algunos sí los inventan Y otros no, güey Pero, o sea, sí me hacen sentir mal, güey Porque la neta, güey Me ha costado un chingo Como estar en algún lugar, güey Pero, pero, ¿sabes qué? Como para que no me cataloguen Por eso, güey No se vale Pero, la neta Esos güeyes O sea, están Como en un pinche proyecto Ahí, dos, tres piteros Está bien que los hayan mandado A la chingada, pues O sea, no, güey Por eso estoy tratando De hacer otras cosas Como para que me tiren, güey Como que si estoy operando, güey O sea, no, mami Me quedo un chingo en la cabeza En buscar una obra, güey En estar todavía trabajando Con mis hermanos Como para que ahorita Pensaban con esa mamá De que nada más Oye, pero, pero Pero Si, si les dijiste Pero si les dijiste eso Yo, yo creo que ya Estos güeyes Obviamente Yo también hablo con Con el Con los güeyes Que están haciendo Esos rollos Y obviamente Ellos van a entender, ¿sabes? O sea, también el perro El perro le dicen El perro por eso mismo Saben que Que se la va a pelar El güey, ¿no? Y también tiene ahí Dos, tres chismes de eso No, no, es que Pues sí, güey Porque la neta No se vale que te catalogue Y no te pongan etiquetas, güey Cuando ni siquiera Me conocen, ¿sabes? Oye, este Ya vas para tu evento, ¿va? Ya, güey, ya llegué Ahí está el Freddy Sí, está aquí En frente de mí Oye, ¿me lo puedes pasar, por favor? Gracias Un abrazo y una disculpa Qué pedo, güey Oye ¿Qué traes, hermano? ¿Te dijo algo? Está llorando, güey Se puso a llorar Qué pedo Es que ¿Te dijo de qué o por qué? No, él me dijo como de qué Es que quieren quedar las nalgas Un pedo Dijo, no, güey Qué poca madre De ir al cabo No sé qué Le dijimos que si Un proyecto en el cual Ella iba a hacer chismes Con el perro Bermúdez Que andaban, güey ¿Qué pedo? ¿Le decimos que es broma ya O qué hacemos, güey? Como tú veas, güey La morra sí está encabronada Pero, pero, digo Tú la conoces ¿Le decimos de una vez o no? Sí, güey No hay ningún pedo Conste, eh Igual ponla Ponla en la alta No, no, ya Oye Lo que pasa es que Acaba de llegar el perro Y está llorando Oye, Araceli No se vale Yo sé que estoy mal Yo sé que estoy mal Es una broma, eh No, mami No, mami Está llorando Ya, ya era una broma ¿Cómo crees que te van a llamar De decir eso? Yo no estoy aquí en la calle, güey Qué oso, güey Oye, ¿nos perdonas? ¿Qué pedo, güey? Hasta Humberto Atahuada vino Disculpanos, Araceli Queremos disculparnos contigo La verdad Ese no era el proyecto Era otro Pero luego te lo contamos En otra llamada No, mami No, no, no Te queremos Te queremos Gomita, Araceli Yo también Qué mamón Yo también Un aplauso, Araceli Oye, Araceli Pero si te gusta el perro O no te gusta el perro ¿Quién es el perro, güey? El perro Escucha, mamón Y ya es porque subió mi video Ahí diciendo que con la gomita Al natural Oye, perdónanos Perdónanos Era una broma Y te mandamos un abrazo Les mando un abrazo Cuídate Un abrazo Cuídate mucho Fue Cristian Bye No mames Esto es lo más cabrón navada del mundo De llorar, sí Me ha tocado otra de llorar De otras bromas Pero así de Segura publican De primera vez Y llorando en la calle, güey Ya me la imagino Sí, pinche oso No mames, gomita Vamos a revisar su Instagram Es que viene este pedo de teatro Sabemos que es como diario Diario Es lo que te busquen por lo mismo O sea, así como Chiquen a su madre Sí, claro O sea, seguramente ya le han dicho Un chingo de pendejas Descansó Pero para que vean Obviamente ya ha tenido bastantes cosas De las cuales se han hablado Unas que se le inventan Otras no tanto Como ella dijo Pero para que vean Como hay tanta gente Jodiendo con lo mismo Lo primero que pensar Es ese huevo que va a aceptar Claro O sea, un millón de pesos, güey Que por un millón de pesos Y voy, güey Y la traigo igual Pero bueno Cuídense mucho Les mandamos un gran abrazo Denle like al video Si quieren más bromas Pero like Porque luego así como que Nada más lo ven No, o sea Que en ese momento Se den un 30 30 segundos Ah, ok Ahí está Exacto O se suscriban al canal Y también al canal de Cristian Que se los voy a dejar acá abajo Al canal de Chucho Que se los voy a dejar acá abajo Y al canal de Gomita Obviamente también Sí El de Freddy Y también el de la piscina El de la señora Que la vio chillar en la calle También está acá abajo Pero bueno Cuídense mucho Nos vemos en la próxima Si tienen internet ¡Ay, nos vemos! ¡kol hasn't Dad frío! El de la piscina Et dag Adiós Muchas gracias Y nos vemos en la próxima AcciónBlute